¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego. Vamos a ver qué tal sean las partillas de hoy, gente. Jugaremos con la nueva Superviviente, unas partillas online, ¿vale? Aunque deciros que en el último directo que hice de Viernes 13 en mi canal de Twitch, los que estuvieron por allí vieron que es lamentable el estado en el que está el juego de bugs y demás. Pero bueno, igualmente, pueden salir partillas divertidas. Así que, reventad el botón delicazo si queréis más Viernes 13 por el canal. Y nos vemos durante el video, como digo siempre. ¡Hasta ahora! Bueno, gente, esta vez nos ha tocado como Jason. Vamos allá. Me lo he equipado con el machete. Ahí, un clásico de los clásicos. Así que, vamos a ver. Telefonete por aquí. Vamos rompiendo esto. ¿Habéis visto como coge el machete? Como si llevase el hacha. Ay, Dios mío, loco. Madre mía. Hard work in this patch. Sí, sí. Un trabajo durísimo. Let's go. A ver qué podemos hacer. Aquí trampamos batería y, por supuesto, la entrada al vehículo. Hay uno arriba. Vale, la veo. No voy a poder darle con la navajilla. Desgraciadamente. Oh, la di. Buenísima. La di, la di. Nice. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro coche, ¿no? Habrá que ir a ponerle un cepete. En la puerta. En la puerta. Nice. Vais a ver la mierda del agarre, gente que han puesto ahora. ¿Se dais cuenta? No puedo moverme. Si fallo el agarre, soy... Soy stun asegurado. Básicamente. Vamos, es que en lugar de llamarme Jason, me llaman el stun. Si fallo el agarre. Oli. Toma. Uy, loco. Uy, loco, si la llego a dar. Venga, revienta esto. Está saliendo por atrás, ¿no? Te lo crees, amiga. Que te lo crees. Tira del cable. Genial. Perfecto. Minitas de sal. Buenísima idea. Claro que sí. Sé que estoy un poco híter en este vídeo, gente, pero es que no es para menos. Creo, ¿eh? Creo que no es para menos. Es tristísimo como está el tema. Pero bueno. Vale, allí teníamos a otro. ¿No? Este de aquí yo creo que se ha escondido en una litera o qué? Ah, no. Está aquí. Vale. ¿Cómo va el tema? De momento todo intacto. Reparando. Aquí. Oliwi. Oliwi. Al lobby. Vamos rompiendo esta puerta. Vale. Y vamos viendo. Todo esto fuera. Para poder entrar con el sif y demás. Hay aquí alguien. Creo, ¿eh? Quieren matarme, ¿eh? Ojito. Ojito con esta gente que quieren matarme, loco. Ah, no. Si es un pipilla de... El pipilla de Kenny. ¿Qué haces aquí, loco? ¡Te has perdido! Parece un bot. Esa supuestamente le dio. El pavo no sabe ni dónde está, gente. Literal. Vamos a hacerle una kill rápida. Y hay que ver... Están en el coche. Vale. Ok. Let's go. Olii. Adiosi. Let's go. Querís iros en el coche, eh. No me ha perdido. No me ha perdido, Jason. No me ha perdido. Deben morir. Me ha puesto un poco mal, pero bueno. Uy. Está herida. Bueno. Imagino que tendrá spray, ¿no? No lo tiene. No lo tiene. Vamos en pie. Go, go, go. Parece que no lo tiene. Tira del cable. Venga. Ya pincho, creo, ¿no? ¿No? ¿Por qué no puedo matarla aquí? ¿Hola? Pues aquí mismo. Se me suelta. What? Igualmente no había una ejecución ahí, gente. ¿No te juraría que había una ejecución ahí? ¿Qué ha ocurrido? No entiendo. Están arriba, tú. ¡Bueno! ¡Bueno! La has liado mucho, amiga. La has liado mucho. Ven aquí. Ahora ya sí que te la llevas. Let's go. El teléfono no estaba reventado, ¿no? El cepo, creo. Y aquí dentro sigue habiendo gente. ¡Jarvin, loco! ¡Que te la vas a llevar! Vale, hay que ir mirando. Hay gente por allí también. Les voy. ¡Ven aquí corriendo y todo! ¡Amiguita! Oh, fallo, tío. ¿Qué me estás contando, macho? Vale, veo a Jarvis por allí. ¿Qué? Me ha visto, loco. Me ha visto, tío. ¿Esta puerta no la había roto ya? Teléfono. Oli. Vale, pinchito fuera. Jarvis no tiene pincho. Hay que reventar el teléfono. Raynaus. Ah, si no lo ha reparado. Supendo. Tampoco están aquí. Vamos a romper esto para entrar directamente al phone. Venga, flipao. Mañana será otro día, friend. Coche, eh. Cuidadito. Amiguita. Es que es lamentable el agarre. Es lamentable el agarre, tú. Es lamentable, tú. Brutal. Brutal, brutal. Vale, habría que reventar el teléfono allí, eh. Pero bueno, me da tiempo, yo creo, a matar a todos antes de que... De que hagan nada, vale. Llamar, llamarán ya. Eso es. Así puedo pillar a esta. Me pillo, amiguita. Pinchito. Vale. A ver cómo lo hacemos, locos. Quedan tres, eh. Lo podemos hacer easy. Bueno, easy. No tan easy. Ay, no llego. Qué cerquita. Están aquí todos, eh. Va a haber que ir cuerpo a cuerpo porque están todos juntos. Vamos rompiendo todo. Están aquí todos, eh. Ninguno tiene pinchos ya, eh. Pegaos, pegaos. Venga, venga. Qué más. Cárate otra vez. Qué cerca, locos. Hay que ser francotirador para acertar el agarre. Ya os digo, eh. Ya os digo, eh. Vamos a por estos. El que tiene que caer primero es Jarvis, eh. Entró en esa casa de ahí. Uhhh. Esta no tiene stamina. Esta es mía, eh. La acabó. ¿Otro pincho? What? ¿En serio? ¿Qué me estás contando, pavo? Estoy flipando. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha reventado alguien, eh, por ahí. Otro menos. Está arriba. Let's go. Y quedan estos dos, loco. A ver cómo lo vamos a hacer, eh. Me parece raro que tenga... Que haya tenido dos navajas esa tía. Habiendo pillado ya a varios con navajas. Llego, llego. ¿Dónde va, loquete? Si es que no... No puedo hacer nada con este agarre de mierda. No puedo hacer nada, locos. Y por supuesto, no voy a dejar que me stunen. Voy a romper esto. Se te viene. Venga. Vale, pues no, no era hacker. Queda Jarvis. Vamos a esperar a tener el... El Sith, eh. Lo tengo. Venga, loquete. ¿A quién se la quieres liar tú, campeón? Muy buena, gente. Ahí estuvo. Ni tan mal. Uf, se complicó la cosa, eh. No lo complicaron. No lo complicaron. Bueno, habéis visto el agarre, ¿no? En lugar de ser así... Es así. Y cuesta la vida y media coger a la gente. ¿Y por qué esta gente no ha jugado a stunearnos? Que si juegasen a stunearnos, en el momento que lanzas el agarre y lo fallas... Eres ya vulnerable. Tal cual. Antes no, antes lanzabas el agarre y podías echarte para atrás para esquivar el... El golpe. Ahora no. Ahora te lo comes, el golpe. En fin. 3841 puntados, subimos al nivel 114. Partiaza. Y eso. Bueno, gente. Tenemos partida con... Eh... Dead Sterling, digo. Con... Victoria Sterling. Vale. Vamos allá. A ver qué tal se nos da. Mapita de... Eh... Pinehurst. Así que veremos. Machita por aquí. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner aquí un cepazo. Del tirón. Mira, ya lo tengo aquí. Qué simpático. Estaré trampeando el coche seguro. O no. O viene aquí directo. ¿Dónde está loco? Ah, mira, está aquí. A ver si entra y nos da los puntos... Por comerse el cepazo. Pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Se comió el cepo al salir, el pavo Había trampeado ahí, eh Mucho cuidado Está entrando por atrás Vámonos de aquí Buah, aquí hay que cruzar, olvídate Tiene el shift, eh, cuidado Pinsito, me gusta Buena Vamos a entrar aquí a reponer esta mina ahora Vale, pues no, se ha pirado Nice Eh, cepazo ahí Mapita por acá Bien Y vamos viendo A ver si puedo poner este cepo en condiciones Porque no está bien Vamos a ponerlo, ahí Vale, y ahora Vámonos, ahora que tengo otra cosa, mariposa Vamos a cruzar por aquí Se cargó uno ya, eh Cuidado Vale, me vendría muy bien Un spray curativo Esto está sin revisar Así que vamos a echarle un ojo A ver qué encontramos Nada por aquí Igual que Espera que están atentos a los coches y tal De momento no han hecho nada Así que veremos ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Madre mía Esto lo mire, ¿no? Pero se cerró automáticamente el cajón solo Vamos allá ¿Puedo? ¿Puedo morir ya? ¿Puedo morir? ¡Fuck's sake! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Machetes Bien Por aquí nothing Nothing Ok Está del exterior Vamos a encender por aquí la radio Creo que había una, ¿no? Eso es No Ahí Machete Cepo ahí Tendría bien un spray, ¿eh? Voy a mirar arriba a ver Creo que me gustaría que me pillase Aquí arriba, locos Ahí está Pues con esto ya me piro El tirón Vamos con la gente de allí Están todos juntitos Parece que, imagino que estará Jason aquí, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Y qué están haciendo? Buguearse Genial Estupendo El coche Llenó el depósito de gasolina Vamos a irnos con el compi de allí Por aquí no creo que vayamos a encontrar nada ya Vamos a irnos con el compi de allí A ayudarlo En lo que podamos Aunque sea para protegerlo En medida de lo posible A ver qué pasa Creo que tendrá a Jason, ¿eh? Porque no está por aquí Estará allí seguro Lo que me gusta de este superviviente Es que tiene bastante estamina Hostia ¿Dónde va el loco? Ahora, pum Lanza el agarre Le puedes stunear Easy pisi Igualmente usa el mapa Vamos a volver a cruzar Porque no tengo armas aquí De vuelta Aquí fue donde puse el cepo yo, ¿no? Nice Necesito un arma, loco Ya mismo Y no hay ni una Anda con el ship Corre chat Se ha ido a por él Bueno, bien porque él tiene arma Yo no A ver Vamos a girar aquí a la derecha De momento se ha cargado a tres ya Joder, ¿no? ¿Cuándo? Se ha cargado a tres este pavo No le queda nada ya a eso Pero nada de nada, locos Al coche A ver qué encontramos aquí Más nos valdría encontrar algo interesante Friends Me da a mí que no Que no Vamos a irnos a A la caseta de aquí Madre mía, con el cuerpo a cuerpo Qué mala suerte estoy teniendo, locos ¿Aquí no hubo gente? Sí, sí hubo Vale Y está Con el grupo grande, ¿no? Se cargó a chat Ok Las llaves, locos Faltaría la batería, locos Y ya estaría Qué rabia, macho Y otro spray ¿Dónde estará la batería? Y el barco para qué preguntar, ¿no? Que no le han montado nada aún Me reventaron la máscara, ¿eh? Ni tan mal Ahora es que nos daría tiempo de sobra Montar batería y pirar Pero claro Dime tú dónde está la batería Dime tú dónde está la batería Vamos a mirar por aquí Esta parece que está sin revisar ¿Puede ser? No Esta ventanita cerrada He dicho, seguro que aquí no ha habido nadie Pero qué va ¿Cuánto quedará de partida, locos? Tengo que saber dónde está la batería Vamos a poner esto por aquí Puede dar un tiempo muy valioso Están poniendo fino, filipino Se lo cargó, ¿cómo? Cuerpo a cuerpo Es que están todos juntos No le queda otra al pobre Con ese agarre Ahora si tienes a un compi agarrado No puedes tampoco cubrir con su cuerpo La trayectoria del golpe Que te vaya a lanzar Otro cubriéndole ¿Sabes? Mira, aquí no ha habido gente Puede que esté la batería por aquí Ya veremos Quedamos tres No está aquí la batería, ¿no? Está el fusible Le han intentado reparar el fusible Aquí ya estuve, creo O no No Aquí no hubo nadie Bate La hélice del barco Faltaría la gasolina, claro O sea, no Olvidaros Olvidaros Ni la voy a coger O sea, voy a cogerla para dejarla ahí Pero es que falta gasolina A ver Muy tranquilito me está dejando aquí el compi Vamos a mirar por aquí delante Igual podemos localizar gasolina Y me piro en el barco Todo esto es que está sin mirar, macho Le damos dos Estará por aquí la gasolina probablemente Qué pena Qué pena porque Somos muy poquitos Si fuésemos más Estuviese entretenido Jason Me lo hacía Batería Vale ¿Dónde tengo el El coche? Lo tengo al lado del pavo, tío Voy a mirar más A ver si consigo la gasolina Está muy cerquita El coche Si no estuviese tan cerca Me iba al coche Intentar pillar gasolina Y me piro de aquí Quedo yo solo Olvidaros Es que no me lo hago ni de coña ¿Cómo no han mirado esto, tío? Aquí llamaron a Jarvis, además Tiene que estar seguro Seguro la La gasolina, macho Por algún lado En la última Va a estar Puede ser Tan puesto guapo Eh, loco No! No te tropeces ahora, loca. Bueno, intentará aguantar todo lo que pueda. Te va a por la otra puerta, seguro, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? El agarre, gente. Al final moriré porque no sé cuánto tiempo queda, pero... No queda mucho. Está bien. Vamos, vamos, vamos. Hay que apurar el pincho. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Dónde estás? Estoy detrás de ti, loco. Pum Bueno ¿Cuánto quedará, locos? Pon un cepo ahí Vale, por ahí ya no se sale El buen agarre de Jason Súper bueno, ¿eh? 10 de 10 Pues imaginaros todo un equipo Que sabe lo mínimo de stunear a Jason Gente, imaginaros Le ponen la cara, pero como un pan Es que en qué cabeza cabe No juegan a su propio juego, gente No juegan a su propio juego Es lo que hay No tiene más En fin Y este pavo era el Jarvis de la anterior partida Como Jason, creo Al que le acabamos de destruir Muy buena, gente Bueno, gente Pues por hoy yo creo que ya Valió, ¿no? Vamos a gastar puntos por aquí En Jason No puedo pillar ejecución Hasta el nivel 118 ¿Vale? Con lo cual hay que pillar En monitor Gastar aquí A ver si nos sale alguna Legendaria Que lo dudo ¿Vale? Pero igual Nos sorprendemos Fuera esto Let's go Esto por aquí Fuera Let's go Fuera de aquí Esta Vale Siguiente Velociraptor Esta no la tenía Me la voy a quedar Porque es Épica A ver qué más La 2 17,3% No la quiero Siguiente Titulador 1%, 0% Basura Fuera Las legendarias Sí que costará muchísimo Que aparezcan Porque ya os digo Que Que por más que En el último streaming Que hice Me puse a gastar Un montón de puntos 12.000 y pico Y no me salió nada Legendario O sea que Será un 1% Tendrá un 1% De probabilidad De que salga O algo Porque telita Telita, telita My friends Venga Go 9% 1% La vendemos Fuera Me quedan 6.500 Todavía tenemos Tengo oportunidad De que nos aparezca Gente Bateando fuerte Nada La tenemos en Épica No la queremos Trabajo en Equipo 1% 1% Nada Fuera Nada Nada útil Por lo menos Que me salgan En Épica Las que ya tengo Las que no tengo En Épico ¿Sabes? Pero Nada de nada My friends Me sale Basura Que no queremos Para nada Realmente Nada Octámbulo 32% 2% Nada Skills Que no valen Para nada Locos Pero bueno Me está cundiendo Los puntos La verdad Me está cundiendo Bastante Loco Ya veis que Llevamos Cuantos Roll Perks Lo de pelar 10% 1% Nada No la queremos La tenemos ya En Raro Esa habilidad Si que me interesaría Tenerla en Legendario Por ejemplo Nada Fuera Let's go Mi padre es Poli Ya la tengo en Épico Con lo cual A tu casa O me sale Legendaria O no la quiero Furtivo No la quiero La tengo en Épico Que más Médico 5% 3% No la quiero La tengo en Raro Me engaña Poquitos puntos Gente A ver si Se viene por aquí La Legendaria No lo creo Tendrán que hacer Un evento De estos De que cueste Menos que aparezcan Igual que hacen Con las cintas Y tal Porque si no Ya veis Que difícil 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 Que te salga Luego me llegaréis Y me diréis Geno A mi a la primera Me salió Pues hijo Que suerte tiene My friend Ya os digo Entre el streaming Que gasté un montón Más de 10.000 puntos Y aquí Ni una Ni una macho Pero bueno A ver Petardo Nada Maratón 5% 3% Nada Suena bien 21% 5% Nada Y Me queda Para dos Rolpers Petardo Basura Y último Rolper Gente A ver que nos sale Legendaria Aquí está la legendaria Loco Lanza motora Pero legendaria ¿Veis? Nada No ha habido suerte Tenemos para otro más Aquí sí está la legendaria Gente Mirad Maratón En legendaria Pum Claro que sí Campeón En mis sueños Bueno gente Por aquí dejamos el vídeo De Ivernest 13 Bastante divertido Me lo he pasado bien Quitando Pues evidentemente que Ya sabéis que yo de este juego Me desahogo mucho ¿Vale? Porque es una vergüenza Las cosas como son Cuando salen cosas bien Cuando salen las partidas Como tienen que salir Aunque mueras Si se juega legal El juego es divertido ¿Vale? Pero quitando bugs Quitando race quitters Quitando toda la mierda Que hay en el juego Se salva Pero si no Que es muy difícil O sea 9 de 10 partidas Son infumables Pues loco Hay que meter mano Porque está súper bugado todo Así que lo he dicho gente Espero que se haya molado Este nuevo vídeo Que haya quedado demostrado Por lo menos en mi opinión Habrá gente que opine lo contrario Pero mi opinión Es que el agarre de Jason Es basura ¿Vale? Y lo he dicho Un saludo a todos Y hasta el siguiente vídeo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!